Muy buenas tardes, bienvenidos a Epa Jueves 6 de la tarde, acá estamos. ¿Qué haces querido? Un gustazo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quedó lo del puño, eh. Quedó, quedó, quedó de la vieja época, ¿no? Hoy tenemos un programa que tiene de todo, tenemos dos tremendos cantantes en vivo. Sí, estamos hablando de uno de los Pelufo. Exactamente. De Guillermo Pelufo. De Guille Pelufo y a Nilda Ciparelli que está por ahí atrás, pero antes de empezar a presentarla, porque vamos a empezar a presentarla a partir de un trabajo que hizo Cristel, a quien le mandamos un beso grande, porque hoy está celebrando un aniversario de su portal, así que le mandamos un beso pila, le mandamos pila de besos a Cristel con ese trabajo fantástico que hace de difusión. Pero además, te vamos a estar presentando el archivo de la ciudad de Montevideo, vamos a estar charlando con Troncoso, pero no con el actor. En otra faceta, sí, en otra faceta. No con el actor y nos vamos a sorprender de cómo descubrimos un Troncoso diferente que es anterior al actor también. Porque yo creo que mucha gente se quedó sorprendida, estamos hablando de Troncoso como artista plástico. Troncoso. Sí, exacto, todo el mundo lo archi conoce por ser uno de los actores más reconocidos de nuestro país, pero bueno, como bien dice Fer, tiene otra faceta que es anterior a la actuación, que es la parte de artista plástico. Y está haciendo, dibujante en realidad, él se hace llamar dibujante, es modesto siempre, además le da artista. No quiere que lo llamen de esa manera, y qué bueno que está exponiendo ahora y Fer estuvo conversando con él. Vamos a estar también con una, es una reedición, pero es casi como una edición inicial de un trabajo del príncipe. Sí, rata, rataca. Rana, racata. Rana, racata, más de, rana, racata. Y además, Martín Mugersa y Carlos Plá, que se vino especialmente en Nueva Zelanda para grabar esto, nos van a contar la historia de por qué se llama, cómo se llama esa edición y cuál era la banda que tenía el príncipe. Claro, el que no se grabó, por qué no se grabó, y demás, y que finalmente en este momento, como bien decía Fer, se está grabando este gran homenaje a El Príncipe. El Príncipe Pena. Pero bueno, vamos a arrancar, porque al principio tienen las cosas. Hoy es un jueves precioso, por ejemplo, para contarles que ¿Cuál era para ti? Es un trabajo que busca recuperar la memoria. Es una palabra complicada, pero que lo voy a decir, memorabilia, de la música de los 60, de los 70, de los 80, y que ha comenzado ese trabajo de investigación con el grupo Tao. Exactamente. Y por eso también es que tenemos a la invitada que tenemos aquí. Pero lo bueno es poner en contexto, porque en Isla Chiparelli la podemos conocer de los escenarios, la podemos conocer de récords de chistes. De los tablados, de haberla visto en un montón de pantallas uruguayas, porque ha estado en todos lados trabajando. Pero, pero, hay que hacer memoria, recordar que fue una tremenda cantante de una tremenda banda, que es la primera de las bandas rescatadas en este proyecto. Sí, que estamos hablando como de 1975. Por ejemplo, si te parece, vamos con los rescatadores, con los arqueólogos musicales que están haciendo este trabajo de rescatar esa música de esa época, Cólera para ti, que comenzó con el grupo Tao. Bueno, Cólera para ti es un proyecto que, de alguna forma, trata de rescatar la memorabilia de la música colérica iracunda de Uruguay, de los 60 y los 70, más precisamente. Estamos haciendo un relevamiento de la música, comprendido entre esas épocas, que de alguna forma haya marcado o haya dejado algún vestigio de música con un sello personal en la historia de la música uruguaya. En realidad, el descubrimiento del grupo Tao medio que nos cayó de sorpresa, porque fue Eduardo uno de los integrantes del grupo Tao que, ordenando el garaje de la casa, encontró esa cinta. Y, bueno, por la relación que teníamos con él, nos pasó llegar, la escuchábamos y después de un montón de cosas que fueron pasando en el medio, naturales de un proyecto, creíamos que lo mejor era empezar con ese proyecto lo que siempre quisimos tener, que es un lugar donde podamos compartir el material que tantos años veníamos coleccionando, desde discos, fotos, revistas, lo que sea, que estaba integrado dentro de nuestras colecciones. Poder compartir el grupo Tao fue como la mejor excusa para poder darle puntapié a ese proyecto que hoy es Cólera para ti. En esa época, ser colérico o iracundo de alguna forma sembraba las bases de la música que tenía algo para decir, que abrazaba a los contestatarios, digamos, y que hoy de alguna forma se separa un poco de los cánones tradicionales, digamos, o del mainstream, que ha instalado de alguna forma una nube o un mensaje difuso en la música de esa época en Uruguay. El grupo Tao tenía editado cuatro temas en dos discos de varios artistas, ensaladas, como se les decía al momento, y era un grupo más que componía esos discos y no había nada por detrás. Con este descubrimiento revalorizamos esa banda porque pudimos darle un contexto a esa banda, o sea, un contexto a los integrantes, cada uno se entiende a una historia muy particular, son integrantes que ya tenían una historia por detrás. La formación del grupo Tao estaba compuesta, bueno, por Nilda, que era la Front Woman, que era algo bastante raro en la época, o sea, además Nilda para el 70 ya tenía una carrera por lo menos como de 10 años para atrás, había integrado Los Picolinos, que fue un trío vocal al principio de los 60 como muy importante en su momento, había formado parte de Anual Uruguaya, tenía una carrera en Argentina, o sea, era una mujer que ya tenía su carrera muy armada para el 70. Después tenemos a Enrique Rey, que sería el futuro guitarrista de Totem, después está el hermano de Enrique, que era el que tocaba las tumbadoras, después tenemos a Julio Ochedda, que también era componente de Los Picolinos con Nilda, y teníamos también a Eduardo y Leonardo, que eran dos integrantes de las Renard, que también era otra banda de media de los 60, o sea, todos los integrantes del grupo Tao tenían su historia, no era un grupo que nace de amigos, vamos a tocar, sino que era ya gente con mucho conocimiento, y eso es algo que se nota en la música, o sea, los arreglos vocales, los arreglos instrumentales, o sea, todo lo que hay en esas cintas es una prueba fehaciente de que todos los integrantes tenían una historia musical atrás. Tremendo rescate que está haciendo esta barra, la gente de Little Butterfly y demás, con esta escólica para ti, pero que además arranca con el grupo Tao, y nada, es un placer tener aquí a Nilda Chiparelli, tantos años, tantos tiempos, tantas juventudes, perdón, como hablábamos hace un ratito, acumuladas. Tanta juventud desacumulada, Nilda, ¿cómo está? Qué lindo. Guárbaro, muy bien, y más estando en este momento tan lindo, que tantos recuerdos, claro que sí, es muy emotivo, la gente ni se imagina, todo lo que estamos viviendo últimamente, con el hallazgo, digamos, de estas canciones, de este material discográfico, que ni nosotros podemos creer, que se haya restaurado, y se haya recuperado, y de la forma en que suena, porque no es solamente encontrar una cinta, de aquellas de carrete, ¿te acordás? Sí, de carrete abierto, que todavía yo le tomaba el pelo a Eduardo, a uno de los compañeros, porque apareció en el garaje, adentro de una caja, supuestamente, eso es lo que nos contó él, y yo le decía, pero muchacha, ¿hace cuánto que no limpiabas ese garaje? Por favor, 52 años, impresionante, es tremendo, es tremendo, del año 70, es esto, y está bueno que hables ahí, va como de la banda, y que fue un poco lo que pasó, porque como yo te decía, todos te conocemos, todos te hemos visto, en alguna de tus facetas, pero mucha gente que ni siquiera conocía, no, la gente, imagina, porque yo me dediqué después, a hacer televisión, ya tirando para la parte de humor, ahí fue después, los paseanderos, carnaval, pero siempre me gustó cantar, y hacer voces, trabajo vocal, armonía, sí, me encanta, hice shingles, y entonces con eso también, un poco despuntaba el vicio, como te decía recién, pero la gente no se imagina esto, mucha gente se asombró, esta banda, que bueno, que me decías, que se tuvo que separar, por las circunstancias, y que después yo no seguí, como cancionista, no me dediqué a ser, cancionista propiamente, he dicho, yo me dediqué a ser, más actriz, actriz cantante, cantante actriz, pero no, no me dediqué de llena, a cantar, cantar, a alargarme como solista, pero en los paseanderos, por ejemplo, vamos a hablar de una de las facetas, que tal vez mucha gente te vio, por los tablados, recorriste todo, ahora después te quiero hacer, algunas preguntas de música, de ese momento, pero en los paseanderos, vos no cantabas mucho, en los paseanderos, sí, sí, hacíamos toda la, yo me acordaba mucho más, de los chistes, entre los dos, claro, sí, pero también, mucha parte cantada, yo hacía, hacíamos mucho, empezamos con las pimpineras, que empezaron junto con nosotros, en el mismo año 84, y empezamos a parodiar, a los pimpineras, pero ahí cantaba yo en vivo, ahí estás, mirá, ahí están los paseanderos, en algún tablado, en algún lugar, en una época, porque ahora, es bastante más común, ver a mujeres, en los tablados, en el carnaval, pero en aquel momento, no tanto, Linda, claro, no, no, este, incluso yo odiaba hacerlo, ¿no te gustaba? no, no, para nada, le costó, tres años a Roberto, para convencerme, ah, sí, 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 no, en ese momento, y después yo lo quise a capa blanca, lo quise muchísimo el viejo, pero yo odiaba verlo al nacer, porque no me gustaba ver el humorista, que utiliza a la mujer, claro, y eso se estilaba, en aquel momento, era muy común en esos jargonos, era muy común, todos, sacaban a una mujer, pero para tenerla ahí de adorno, sí, muy cosificada, y de motivo de todos los chistes, y chistes verdes, y algunos hasta grosero, entonces cuando me vinieron a proponer eso, que vino a mi casa a Roberto un día, hace años, en el 81, en el 82, le dije que no, profundamente, con todo respeto, pero que a mí no me gustaba, y después insistió el otro carnaval, y al 84 salimos, porque me dijo, mira que te voy a ir muy bien, me convenció, ¿viste? Yo estaba pasando un momento malo económico, y la verdad que me fue muy bien encamarrar. ¿Hicieron una historia? Sí, ¿qué música cantabas en aquel momento? ¿Cuál era la música de esa época? La música de los 70, del grupo octavo, porque estamos hablando de la época del candombe beat, estamos hablando de una época psicodélica del rock and roll, ¿dónde se movían ustedes? Y no nos movimos mucho, tú sabes, porque no tuvimos mucha oportunidad de, como es de hacerlo públicamente, de empezar a hacer actuaciones, porque se cortó, digamos que murió al nacer el grupo, también eso es otra de las causas, que nos sentimos muchísimo eso, pero se cantaba todo en ese momento, todo lo que está en estos temas. ¿Cómo era canciones? ¿Verdad? Sí, se hacía lento, se hacía romántico, se hacía rock, ¿y cómo era ese trabajo de composición, de arreglos y demás? ¿Cómo eran como los roles de cada día? Nos juntábamos, pero empezó todo como un hobby, empezó todo como para entretenernos, porque nos gustaba hacer voces, inventar y probar aquello, a ver, haz esta voz, haz esta otra, cuando sonaba lindo, nos encantaba. Y mucho trabajo de Julio Cheda, como arreglador. Y Julio Cheda ahora está en Brasil hace años, que si capaz que algún día ve este programa o ve, le mando un beso grande. Mandáselo porque todo esto está ahora en vivo, en el canal, en YouTube, pero además va a quedar subido a YouTube, o sea que después le mandamos el link. Ah, yo se lo mando. Claro. Se lo mando, él está expectante con todo esto. Claro, fue una sorpresa para todos. Si nos movió a todos, así nos conmocionó. Porque además vos contabas que cuando se encontraron las cintas ahí en el garage, claro, como es de suponer, estaban en muy mal estado. Horrible. Estaban muy bien. Creo que al comienzo no se sabía si hicieron la cuadra que hubiera. Estaban destruidas casi prácticamente. Viste una cinta que estaba toda doblada, se pegaba. Y como es Fabricio, creo que fue uno de los muchachos, fue el que la restauró, hizo un trabajo, pero sí, milagroso, milagroso fue. Porque el sonido, aparte el sonido que saca, no tiene un defecto, vos lo escuchás y suena, pero espléndido. ¿Cómo te sentís vos ahí cuando te escuchás? ¿Cómo te escuchás hoy? ¿Cómo fue el momento que te dijeron, aparecieron las cintas? Me amo. Eso. ¿Cómo te escuchás vos ahora? Tanto tiempo después y con tanta historia encima. Amo todo eso, yo amo, sí, me siento, no sé, como un regalo de la vida, te puedo decir, porque ya uno tiene sus años, ¿no? Este, no saquen la cuenta y no sean malos. No, 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 nada. Pero, no porque también le voy incluido ahí, así que mejor no. Acá nadie se juega en el primer error. No, Pero, este, me sentí como un regalo de la vida, así, este, me, me sentí joven nuevamente, así, de esos años, te lo digo, ¿cómo eras en ese momento? Volví a revivir todo. ¿Cómo eras en ese momento como front woman? Porque estamos hablando de una época en la que tampoco hay tanta front woman. Lo que estamos hablando, la mujer era mucho más cosificada, mucho más, sí, pero yo siempre fui, más objeto, digamos, ¿no? Sí, pero yo siempre fui muy amiga del hombre en general, ¿viste? Este, siempre desde, la época de estudiante, yo era muy compincha de los, de mis compañeros, de los hombres, de los ganadores. Claro, ese era el lugar también en el que te colocabas. y aparte que los compañeros que me tocaron siempre me, me hicieron, este, sentir muy bien, y entonces, me fui formando con eso, y, yo me sentía recómoda, este, me sentía una más de ellos, siempre. No, no había, no había como un tema de que, ninguno era más que otro. No, no, para nada, todos, todos poníamos, la misma, la misma potencia, todos, todos. Y se divertían mucho. Nos divertíamos, bueno, el primer tema, de, de este, del disco, que, este, están haciendo este muchacho, no sé cuándo, ya está en Spotify. Ya está en Spotify, todavía no salió el disco físico. Claro, bueno, ahí está. el primer tema, es un tema que lo hicimos, que se nota, tú lo escuchás, este, este, es el, todos juntos. Sí. All together now. Sí, sí. All together. All together now. Y ahí lo hacemos todos, y vos lo escuchás, risas, gritos, este, hacemos vocecitas raras, todo, todo es, este, con, con humor. Como analógico, ¿no? Claro, sí, sí, analógico, totalmente. sí. ¿Cómo siguió tu carrera, después de, de, de este, de este intento tan breve del Grupo Tau? Bueno, sencillo, claro, sencillo, yo ahí ya, con Grupo Tau, yo había dejado, antes había dejado el trío Los Picolinos, que ese fue el trío, el primer conjunto que, que organicé yo ahí con los muchachos, con Julio, con Tito, Sadi, este, y que nos dio muchas satisfacciones también, viajamos muchísimo, mi papá era el manager, eran los primeros años de, de adolescentes, de chiquilines, después del Grupo Tau, este, yo ya ahí era casada, ya era mamá, de Guillermo, de mi hijo, el mayor, y, un poco me limitaba, ¿no? este, para estar con esa actividad, pero seguía aferrada a lo que me gustó siempre, yo empecé a hacer shingles en la radio de Monte Carlo, junto con dos o tres compañeros del Grupo Tau, que quedamos acá, este, después de eso empecé a trabajar en Canal 10, con, este, Humberto de Vargas, en, este, en la tarde, hacíamos con el gallego Vidal, este, el gallego, que divertido tenías, nos divertimos pila, después salió con Tutti, que era un programa de humor, también en el 10, con Cacho también, después con Cacho de la Cruz, hice dos años, yo de mediodía, este, todo eso fue antes de carnaval, cuando yo empecé carnaval, ya hice, me atrapó, el carnaval. Claro, eso que decís que al comienzo no querías, no te gustaba, después te atrapó, sí, porque, igual no tenías que combinar con el tema de la maternidad, todo, claro, no era tan común como decíamos ahora. Lógico, pero me fui arreglando, desde la noche, porque la pasión mía, era actuar, y este, y en realidad, y aparte que como se adaptó Roberto, a lo que yo le pedí, el dúo salió, bárbaro, porque Roberto venía con la escuela de Capablanca. Claro. Y yo lo tuve que frenar bastante. Claro. Entonces, como él me hizo caso, y quería que yo saliera con él, dije, bueno, yo voy a salir en carnaval, pero que sea otra cosa diferente, y así nos fue, el primer año que hicimos carnaval, hicimos 188 escenarios. 188. Perdón, si no me equivoco, en la foto anterior, me parece que estaba Gallego Vidal, me pareció que estaba ahí. Sí, claro, con este programa, hice de la revista Estelar, que era, claro, esos son los picolinos, jovencitos todos, este, claro, con el gallego hicimos en, el boliche del gallego, que está ahí en la, en la de las fotos. Ahí me pareció que era una de las fotos que habían pasado. Claro, sí, eso con los Caribe Conca, sus comienzos, en sus comienzos, sí, sí, qué bien, Cufosi, no, no, tremendo, tremendo. Ustedes lograron una, más allá de toda esta historia, musical, lograste con los paseanderos, lograron con los paseanderos, imponer una forma de humor, imponer un ritmo de humor, no era solamente que iban a los tablados y estaba bárbaro lo que hacían, sino que además tenían una personalidad dentro de un mundo en el que, más que hoy había solistas y dúos y tríos que iban a los distintos tablados. Claro. Los reconocían, como los Capablanca por su estilo, ustedes los reconocían por un estilo también. Por supuesto, porque nosotros marcamos una diferencia, o sea, un poco, me siento un poco yo, responsable de eso, porque me gustaba otro tipo de humor, se fue combinando con canciones, había, más variado era todo, y las canciones que hacían, pero hicimos cantidad de canciones, Fernando, nosotros. Yo me acordaba mucho más de los chistes, me acordaba mucho más de los chistes. Claro, sí. También quiero decir que no vamos a decir fechas, pero estoy yendo para atrás a los tablados de barrio. Pero claro. Estoy yendo memoria a los tablados de barrio. Cuando había cantidad. Y en toda la televisión también había, se usaba mucho más el humor, ¿no? Que ahora, ese humor de los programas que contenían justamente. Sí, claro. Eso cambió mucho. Es una pena que no, no hay más programas de ese tipo. Sí, o hay un humor diferente, de a poco está volviendo algún que otro conductor con cierta, bueno, con ciertos dotes humorísticos, pero terminó esa etapa de la televisión con humor. sí. Con Tuti era un programa buenísimo, que fue juntando gente, Raúl Sola que es fallecido, pero juntó gente de carnaval. Qué lindo. Digamos, todo el elenco era gente de carnaval. Y se hizo algo muy lindo. La verdad que es un placer, da para hablar ahora, es un gustazo, Nilda, la verdad que está buenísimo. Imagínate tantos años. Vamos a decirle a todo el mundo que la conozcan, de donde la conozcan, a Nilda Geparelli, vayan a buscar este grupo Tau, vayan a buscar. Están en Spotify, como decíamos. Primero en las redes, en los medios digitales, y después se va a transformar en un disco físico. Sí. Así que la verdad que un gustazo encontrarnos contigo ahora, y también con aquella que tal vez conocíamos menos. Es verdad. Y yo quiero agradecer, antes de terminar la nota, quiero agradecer mucho a estos tres muchachos, que son los genios. con el trabajo que hicieron, y además tan generosos, pero hermosas personas los tres. Así que los quiero saludar, y agradecerles el trabajo que hicieron, y que se hayan preocupado de sacarlo de las tinieblas. De sacarlos del garage. Muchísimas gracias. Del garage. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña tanda, ya está Guille Pelufo por ahí, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Muy bien, el próximo 15 y 16 de julio, se presenta Trotsky en la Trastienda Clásica, banda de rock, de poco. Recién estábamos hablando justamente del espectáculo, que supone eso, y le damos la bienvenida a su líder, a su voz, a Guillermo Pelufo. ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Muchas gracias. El líder, el líder. Está buena la palabra líder. Está bueno, está bueno si no fuera una mentira, pero sí, está bueno. Como la vida mismo. Recién nos estabas contando un poco, Guille, que estos dos recitales, dos fechas, tienen que ver también un poco como con un cierre, porque están de cara a un nuevo proyecto. Exacto, sí, se fue dando así, el año lo empezamos, teníamos que terminar a toda la situación pandémica para hacer obra nueva, estamos muy contaminados con ese ambiente un poco oscuro, que se respiraba de eso de no poder proyectar, porque se desarmaban los proyectos todo el tiempo. Bueno, lo que le pasó a todo el mundo, no voy a descubrir nada, pero no queríamos componer mientras eso estuviese ahí, porque si no, nos parecía que íbamos a estar, que en realidad componíamos, pero estábamos, obviamente había una vibración que era un poco negativa, o sea que está bien, era redundante, entonces terminando ese proceso, en verano nos pusimos las pilas y estamos trabajando en un disco nuevo. Estos shows del 15 y el 16, además, da la casualidad, son shows que los armamos cuando armamos nuestra agenda del año, que empezamos, hicimos un show en sala del museo y ahora venía esto de la trastienda y bueno, nos agarra justo, van a ser los últimos dos shows en Montevideo, hasta diciembre, porque estamos armando una fecha grande, en diciembre, que implica resguardarse un poco para generar más expectativa en la gente, entonces seguramente tocaremos fuera de Montevideo, fuera de la zona de influencia de Montevideo, entonces quedó justo, como si lo hubiésemos calculado, un espacio para poder trabajar en el disco, concentrarnos en eso y salir con todo a fin de año, y así se dieron las cosas, entonces estamos recordándole a la gente que es ahora o en diciembre, si es en Montevideo. ¿Diciembre implica, por ejemplo, no tener Noche de los Muertos? No. Mirá como te la tiré. Va a haber Noche de los Muertos, Noche de los Muertos es una fecha tradicional de Trotsky de hace 12 años y la vamos a hacer, pero no en Montevideo. Claro. Va a haber que hacerla por ahí, porque no puede faltar la Noche de los Muertos. son zombicos y dijimos, bueno, se empezó a borrar una fecha tradicional, ya hasta componemos canciones para la Noche de los Muertos, el adrede, digamos así, se pasea por una temática más oscura, pero se tocan esas canciones que a veces no la gente, hay otras que les ganan popularidad, pero son parte de canciones de Trotsky y son elementos muy importantes. ¿Cuántas canciones tenés escritas para Trotsky más o menos? Porque más o menos, las escribís casi todas vos. Estamos haciendo las cuentas, son más de 150. Claro, estaba pensando en eso, es un disparate de cantidad de canciones. Y cuando, ustedes piensan un show, bueno, este del 15, 16 o el que sea, y la gente está ávida, porque siempre pasa eso con las bandas que tienen una trayectoria larguísima de escuchar, y a veces te pasará, u otra vez tal canción, no sé si cómo te pasa, cómo la pilotean esa. De lo que te pide la gente. Nos sufrimos mucho lo que le pide la gente, porque obviamente, al ser una banda popular, es una bendición, que al mismo tiempo te exige muchas cosas. Bendición y condena. Exacto, entonces en ese sentido, nosotros tratamos de abrazar esa bendición y responder a la gente tocando los temas clásicos. Claro, lo que pasa es que hemos tenido la suerte de que muchas de nuestras canciones logren penetrar en la gente, entonces, a veces se nos vuelve un problema, y entonces, a Drede, tenés que dejar algunas de lado para armar un repertorio. Por eso son muy importantes los shows en la sala, a nosotros nos cuesta mucho participar en festivales, porque de repente, en 50 minutos, sabés que solo te entran determinado tipo de canciones, y bueno, la dinámica de las canciones conocidas un poco fluctúan en la misma energía, y a veces te quedás con las ganas de mostrar otros matices y armar otros shows. Los shows en la sala son muy importantes en ese sentido, porque ya te permite otro tipo de cancioneros, ya son más de 30 canciones, te podés tocar, ahí sí, es un show de dos horas mínimo, entonces, ya podemos armar otra cuestión. Entonces, entonces sí, se nos va complicando y este disco que viene, cada disco que sale vuelve a complicarte más la jugada, ¿no? Entonces, siempre lo que hacemos es cuando sale un disco, favorecemos las canciones del disco nuevo, respetamos las anteriores, y después nos relajamos y volvemos a incorporar algunas que quedaron afuera, después las circunstancias hacen que otras se ponen de moda canciones que vos no sabías que tenías. ¿Cómo viene ese nuevo disco? ¿Qué esteso distintivo te parece que va a tener? Capaz que todavía no lo sabés, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno está por dentro, entonces yo te puedo contar que por dentro la banda trabajó muchísimo para desarrollar shows durante la pandemia, donde cambiamos la dinámica y apagamos un poco la distorsión, indagamos y hasta estudiamos nuestras propias composiciones, cosa que no hacemos habitualmente, simplemente es lo que nos ocurre sale para adelante, nos vemos obligados a estudiarlas, a yo estudiarlas de otra manera, modificar, generar otra dinámica en el show, que quiere decir salir de repente en mi tono natural, que no tengo un rango muy amplio como cantante, mis compañeros me ayudan en ese sentido, pero bueno, había que generar otras cosas, entonces, me obligó a estudiar mis canciones, a mí personalmente, pero yo veo en mis compañeros que también ellos aprendieron muchísimo, mucho más solvencia de parte de la banda y eso en el disco nuevo está presente, o sea, todo el trabajo que desarrollamos lo sentimos así y acabamos de venir del estudio y lo volvimos a sentir así, que quiere decir que estás más solvente, pero seguimos haciendo lo mismo, entonces, esa solvencia, ¿en qué se traduce? Bueno, ahora lo que te diría sería solo palabras, eso, la gente es la que pone los discos en su lugar y te dice, marca el camino, hay veces que la gente le da la espalda a algún disco y de repente, años después, con eso te digo, hay mil discos que de repente no funcionaron cuando salieron, de repente, a los cuatro años viene otra generación que lo abraza y te pide temas de ese disco, entonces pasan esas cosas o te pasa que viajas por ahí y hay gente que se engancha y los que están ahí están todos enganchados con dos o tres discos de determinada época y tenés que rendir honor a eso también, entonces, nosotros felices de hacerle el gusto a la gente y de que nuestras canciones sean abrazadas y sean cantadas, entonces, vamos para ese lado, pero bueno, ahora, la sensación que tengo del disco es que es un disco pero es la sensación que tengo siempre. No, pero sabes que estaba pensando que son una banda que se ha sabido reconvertir porque muchas veces medio en serio y medio en jodas te lo han dicho 150 mil veces, Trotsky que tiene canciones de tres minutos o con cuatro acordes no sé qué, pero se han transformado del disco Pogo a una banda que no solamente hace el punk tradicional sino que además lograron sobrevivir a la pandemia teniendo una personalidad propia, no es fácil por una banda como Trotsky, yo siempre me acuerdo que le decía ¿cuándo van a hacer un acústico en la radio? No, nosotros no somos acústicos y la pandemia nos transformó en algo divino. Hicimos 30 shows acústicos, más o menos solo acústicos. Claro, obligados por las circunstancias. Obligados por las circunstancias, hubo que tomar decisiones y se tomaron en el proceso, no hubiésemos ido adelante si no nos sintiéramos cómodos pero descubrimos un universo y aprendimos a disfrutarlo. O sea, no... y aprendimos un montón de lecciones que da un show como el que, por ejemplo, daba los paseanderos. O sea, hay que subirse a un escenario y que seas vos una guitarrita controlando las fieras. Es todo un oficio eso. Es todo un oficio de showman totalmente distinto al que tenés como cantante donde la distorsión o la muchedumbre, los gritos y la predisposición hacen al rock que a veces es un ritual, ¿no? El ritual es tan bueno como peligroso, o sea, te puede... Encasillar o puede ser un corsé de cemento. Pero es que es lo que vos decís, o sea, la música de ustedes es como lo anti-pandemia, ¿no? Sí, exacto. Te decían, no salgas de tu casa, el encierro, no sé qué. Y bueno, tenés ganas de saltar y bailar Trotsky y bueno. Y bueno, lo que dijimos, bueno, a pesar de que las canciones no se pueden saltar, hay algo que se disfruta de todas maneras y así lo llevamos adelante y aprendimos un montón de cosas en el camino y aprendimos cosas de nosotros mismos también. Aprendimos a trabajar de otra manera, aprendimos a tener ensayos de otra manera, a estar tres horas probando el puente una canción con una guitarrita y a ver, vos que cantás, vos que cantás, vos que cantás, vamos juntos, vamos a parar. Hicieron una murga, hicieron una murga ahí con la voz. Bueno, sí, sí, sí. Y claro, todo tipo de rilo, pero fuera de broma. Claro, todo, o sea, es con panderita, sin panderita. Qué lindas canciones, pero están todas en la misma dinámica, tenemos que cambiarlas, tenemos que arreglarlas. Entonces, yo qué sé, pasamos canciones a ranchera, a baladas de 3x4, cosas que no, que no hubiésemos hecho. Claro, está buenísimo. Pero lo hicimos con felicidad, o sea, pasamos del pánico y el terror. Claro, porque tuvieron una época de bajar la cortina y decir, bueno. Sobre todo decir, bueno, puede que no nos subamos en un ingeniero por dos años, lo cual era aterrador para nosotros. Somos una banda que vive para estar arriba de una escena y entonces hicimos todas las vueltas posibles y bueno, esto que hicimos en Antel Arena. Eso te voy a decir, es un riesgo tremendo que asumieron y que estuvo buenísimo. Un riesgo tremendo que asumimos nosotros y nuestro público. Conciertos con la gente sentadita, ¿no? Sí, o sea, ahí realmente valoramos muchísimo que los que no querían participar de esta manera del show no fueran, porque también eso es un regalo y que los que fueran se comportaran. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos una afinidad con el público si se quiere mayor simplemente las canciones, hay como una comunión. El show de Trofe es un show que siempre invita a todo el mundo, no es una tribu, son muchas tribus que se juntan en el show de Trofe. Y se ven familias. Muchas generaciones, exactamente. Y bueno, la verdad que la cuenta al final es sumamente positiva y aparte nos deja muy bien parados hacia lo que se viene. Es el próximo 15 y 16 en la trascienda ya pueden ir sacando las entradas, nos vamos a ver ahí y la verdad que es un placer tenerte acá. No, por favor, muchas gracias. Nos vamos en el back, en el durante, en el antes, en el después. ¿Quién hubiera dicho, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que? Sí. Bueno, invitar a la gente recordarle que es todo público, que eso es bueno porque pueden irme a los menores y puedes ir con tus niños y nada, que son shows tempraneros que a las nueve. ¿Quedan entradas en los dos? Sí, quedan entradas para los dos días. No quedan muchas pero quedan. Así que invitar a todo el mundo y ya invitarlos para nuestro festival en diciembre que vamos a volver alante de la arena a meter un show grandote. Vamos a tomarnos revancha de ese show que estábamos viendo recién. Ahora vamos a estar parados y vamos a hacer el centro de un pobo gigante. A poder bailar. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes que viene. Seguro. Y capaz que el sábado también. Vamos arriba. No tenés paz. Qué barbaridad. Yo no voy a decir esta anterior pausa. Yo supe desfilar con un cartelito en el teatro de verano con el número de la canción no sé, 58. Es brutal. Bueno, con esta confesión de Fernando nos vamos a una tanda y ya regresamos. Bueno, ya saben, lo decíamos al comienzo, pero no se olviden que esta noche en La Cretina está Cristel de festejo festejando aniversario de Pila, ¿verdad? Son dos, dos y, ese portal de difusión cultural que lleva adelante Cristel. Así que, bueno, le mandamos nuevamente un beso y dense una vuelta porque, bueno, va a haber una gran fiesta. Esta noche, a ver, vale, recordame que hora comienza. 21 horas. Muy bien. Muy bien, 21 horas, hay shows en vivo y a las 23 horas se arranca el baile. Seguro en el baile vamos a estar todos. Hablando de meternos en un baile, qué hermoso baile que se metió al Centro de Fotografía de Montevideo que es liberar el archivo. Ya hay más de 5.000 fotografías digitalizadas, es un archivo enorme, ¿no? inmenso, pero que están liberadas, que las podemos tomar en alta para poder utilizarlas en lo que queramos. Es el archivo vivo fotográfico de la ciudad de Montevideo. Ya, están liberadas. Yo mañana la quiero usar para lo que sea. Mi permiso no tengo que pagar, las puedo usar. Sí, solamente tenés que hacer la referencia de que son del archivo fotográfico. Pero además, en todo el edificio del archivo fotográfico de Montevideo, ahí en 18 y Andes, se está desarrollando una muestra de este archivo liberado y lo fuimos a buscar y fuimos a charlar con quienes están responsables, no solamente de mostrarlo, sino sobre todo de preservar el archivo fotográfico de Montevideo. Excelente, nos vemos. El nombre de esta exposición, el archivo liberado, tiene que ver con que este archivo fotográfico histórico fue puesto en dominio público en el 2020 y en ese contexto empezamos a diseñar esta exposición que busca contar qué es este archivo en distintas dimensiones. Por un lado, contarlo en su dimensión histórica, cómo fue creado este archivo, cuándo, por quiénes, con qué propósito. Por otro lado, también contar cómo gestionamos este archivo, cómo es la cadena de trabajo, cómo se conservan estas piezas, cómo se documentan y cuál es esa cadena para la puesta en acceso finalmente en el catálogo que tenemos en la página del CDF donde se pueden descargar al día de hoy más de 5.000 imágenes que fueron digitalizadas y que son las que están accesibles a toda la ciudadanía para hacer distintos usos. En esta exposición hay más o menos 100 fotos, un poco más, y parte de la propuesta que estuvimos trabajando para esta exposición justamente tenía que ver con contar el archivo en una dimensión general y no hacer un corte necesariamente cronológico o de un tema. Entonces lo que pensamos fue, por un lado, contar cuáles eran los lugares más representados por este archivo a nivel de barrios, a nivel de situaciones. Entonces fuimos haciendo cortes temáticos que nos ayudaron a organizar esta exposición que cuenta las grandes transformaciones que sucedieron en la ciudad de Montevideo desde principios de siglo hasta la década del 60. Ese es uno de los ejes que trabajamos, después espacios, fiestas de recreación, Montevideo, como ciudad balnearia que es uno de los asuntos que trata este archivo, eventos públicos, carnaval, desfiles, actividades en las playas y principalmente las grandes transformaciones urbanísticas. Dentro de este proceso, de esta cadena para poder llegar a digitalizar y para poder mostrarla, hay un periodo de conservación pero también está el material original con el que se hizo. O sea, esto no es como el rollo de película solamente. Acá hay otros materiales también, ¿no? Exactamente. Lo que vemos acá en la exposición son copias ampliadas en los distintos tamaños de esos originales que son los que custodiamos acá en este edificio. Tenemos una cámara de conservación que tiene un control de temperatura y de humedad justamente para asegurarnos la conservación de lo que son las placas de vidrio que son las piezas originales de estas fotografías que fueron tomadas desde 1915 en adelante por los primeros fotógrafos de lo que era en aquel entonces la Intendencia en la Oficina de Propaganda e Información y esas imágenes se conservan acá en este edificio en la Cámara de Conservación y la cadena de trabajo después incluye un trabajo de limpieza de todas esas piezas de documentación y finalmente de digitalización para la puesta en acceso como la tenemos hoy en el catálogo. Tenemos a lo largo de la exposición distintas propuestas participativas también para que puedan involucrarse con este contenido de una forma didáctica o lúdica para conocer este archivo de estas imágenes desde otro lugar. Y también me gustaría contar que en el segundo piso invitamos a tres artistas uruguayos a Fernando Foblino a la escritora Cecilia Ríos y a la artista Agustina Rodríguez a que inspirados en las imágenes de este archivo produjeran obras vinculadas a sus lenguajes a sus prácticas artísticas así que también invitarlos a ese segundo piso que conozcan esas creaciones esos nuevos discursos a partir de este archivo. Tremenda invitación para ir ahora durante las vacaciones también es un tremendo paseo desde la mañana hasta la tardecita y los sábados hasta después de mediodía ir al archivo fotográfico de Montevideo por el archivo liberado por además para encontrar un montón de fotografías y descubrir lugares de Montevideo que son increíbles en blanco y negro. Excelente Fer ahora bueno contarles que se está homenajeando al príncipe a Gustavo Pena ¿cómo? bueno reeditando las canciones de ese primer disco La Rana Raraca para ello vino Carlos Pla ¿verdad? de Nueva Zelanda y Martín Muguerza con eso estuviste conversando con eso estuvimos conversando porque formaron parte de la banda original del príncipe claro de ahí que viene este homenaje que bueno se está reeditando no sé exactamente cuánto es que va a estar el trabajo terminado lo acaban de grabar bueno entonces en nada lo vemos me gusta este lugar me gusta mi barrio me gusta este cielo me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos esas canciones siempre las tocamos con el príncipe con la Rana Raraca hemos visto que han surgido temas de él y que han hay muchas versiones de diferentes temas y había hay muchas músicas que tocábamos con la Rana que no que no estaban editadas ni siendo muy conocidas digamos y siempre andaba eso rondando en la cabeza y este y con la idea de hacerlas de alguna manera de este de poder este grabarlas viste o instarlas de alguna manera y pero bueno teníamos a Carlito que estaba en Nueva Zelanda y estaba era como un trío entonces estaba yo ya lo había hablado con Elihu la hija del príncipe y este y bueno empezamos a trabajar un poco la idea y yo ahí me comuniqué con Carlos y bueno le encantó la idea y este empezamos a encaminar un poco la cosa de cómo poder hacerlo viste cómo poder concretarlo y estaba re afín y bueno las músicas las tenemos en la cabeza viste nos siguieron sonando fíjate que él hace 18 años que falleció digamos y nosotros seguimos pensando en la música de él nos siguió rotando en la cabeza digamos el hombre nace este se le ocurrió al príncipe estábamos yo me acuerdo que estábamos creo que estábamos en la casa no sé ni qué estábamos haciendo y me parece que en el momento salió una noticia de Rano Raraku que es el volcán ese en la iglesia de Pascua y no sé estábamos con él hablando Diva Gandhi me dice oh ¿viste eso? Rano Raraku el volcán dice vamos a ponerle a la banda en vez de Rano Raraku Rana Raraka y ahí quedó tenemos grabaciones pero son todas caseras hechas con cassette o de muy mala calidad y nunca grabamos nada entonces bueno colectamos todo el material organizamos las partituras todo lo hicimos online bueno organizamos mi mujer nos ayudó Daniela con todo el proceso pedimos apoyo FONAM y todo eso y bueno y de pronto llegó el momento que él podía que él tenía el momento que se podía hacer y es más o menos en la época que te dan el resultado el FONAM o te dicen de la ayuda y me hice las valijas muy distinto a como se hace normalmente y más ahora con toda la tecnología que hay se trabaja mucho con viste con maquetas y con cosas ya armadas los espectáculos con el príncipe era como si fuese una cuestión como si fuese una no sé como un espíritu más jazzístico incluso la estructura de los temas cuando tocábamos en vivo podían cambiar según entonces los ensayos eran tocar y más o menos saber para dónde íbamos no era exactamente con una estructura exacta como decía Martín él te pasaba las músicas como eran pero después cuando llegaba el momento de tocar en vivo había que estar atento a ver qué pasaba era como una especie de improvisación organizada así era una cosa bastante que a mí me dejó muchísimo viste mucha enseñanza viste no sé cómo decir de la práctica arriba del escenario la estar dispuesta a que pase cualquier cosa viste la idea es viste dejar un registro de esas músicas que nunca fueron grabadas en realidad esa es la idea bueno pero después lo que venga bueno vos ayer no confiaste en Dios yo perdí a la voz y los dos en el medio de ese baile es increíble bueno no sé si es tan increíble pero tal vez es mágico que tengamos estos reconocimientos y estos recuerdos al príncipe de pena en un año en el que por ejemplo además según los 50 años de Mateo solo bien se lame Mateo el príncipe de pena la filarmónica la estuvo homenajeando hasta en algún momento darnos chance forma parte de ese legado maravilloso de la música uruguaya que a veces tuvo que ser reconocido afuera o por las nuevas generaciones para para estar más arraigado el caso del príncipe de pena es uno de ellos está buenísimo que se rescate este disco porque no lo conocemos demasiado esa banda no la conocemos tanto ni que hablar pero además cualquiera de los tres que nombraste realmente han sido vanagloriados después de su muerte como pasa muchas veces y que es una pena pero bueno por lo menos queda ese legado y poder recordarlo y poder reconocerlo Fer ¿cómo cambia el estudio cuando se acerca a la gente de prensa? si no 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 ya está pronto ya está pronto el informativo ya están prontas las noticias los puños están apretando los puños para soltar no no fue como crítica fue porque se pone un ambiente más divertido Alberto Nicolás Férez Maurente como me encanta decirlo es un gustazo y bueno ya que estamos estamos nombrando gente que trabaja en este canal nos vamos con un recuerdo precioso de un gigante que trabajó en este canal que pasó por acá uno de los tipos más adorados de la música uruguaya que puso su impronta como estábamos hablando sin comparaciones directas pero hablando de gente que dejó una huella y una marca en la música uruguaya como el gran Claudio Tadei exactamente además un ser nada de luz y encantador como persona todos los que lo conocimos lo sabemos nos vamos nos encontramos el próximo jueves a las 6 de la tarde hay un montonazo de noticias pero antes esta música divina de Claudio Tadei para despedirnos de esta chao a las 6 de la tarde Te veo aquí despacio Como un sueño tranquilo Yo te veo, estás entrando Donde todo está permitido Mi corazón Te busco por mucho tiempo Es tu corazón Que me encontró Fue quien me encontró Vení, deja que mis manos Se diviertan contigo Vení, vení, tócame con tus labios Y en mi cuerpo dibújame el destino Mi corazón Me busco por mucho tiempo Oh, 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 oh Es tu corazón, es tu corazón Que me encontró Fue quien me encontró Cuando te vi Sabía que algo iba a pasar No me digas por qué Cuando se da así Es como que todo está esperando Para ese momento Ahora es ahora Y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente Ahora estoy tan contento Que vivo realmente el momento Yo quiero tenerte tan cerca Cuando te reís de esa manera Te quiero así transparente Que hasta en el silencio Yo te siento presente Te veo aquí despacio Como en un sueño tranquilo Yo te veo Estás llenando Todo mi tiempo perdido Oh, 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 oh Mi corazón Me busco por mucho tiempo Oh, oh, oh Es tu corazón Quien me encontró Fue quien me encontró Oh, 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 oh Mi corazón Te busco por mucho tiempo Oh, oh, oh Es tu corazón Es tu corazón Quien me encontró Fue quien me encontró Oh, oh, oh Mi corazón Te busco por mucho tiempo Oh, oh, oh Es tu corazón Quien me encontró Fue quien me encontró Fue quien me encontró Oh, oh, oh Mi corazón, te busco por mucho tiempo, es tu corazón quien me encontró, fue quien me encontró. Gracias por ver el video.